Queremos renovar nuestra vida, estamos cansados, hartos de la sensación de lo mismo, siempre lo mismo. Ahora sí que otra vez arroz, como comúnmente se dice. Pues fíjense que podemos aplicar ciertos aspectos apoyándonos de nuestro entorno para renovar nuestra vida. La energía de renovación es importante porque ahí radica la creatividad, ahí radica la sensación de fluir, de expresar, de transmitir. Y alguna vez has pensado que algo en tu entorno puede intervenir en que no comuniques, en que no estés fluyendo de la manera que debemos de hacerlo, que no estés logrando aquello porque tu entorno te está boicoteando. Pues precisamente este programa se enfoca en ello. ¿Cómo puedes tú a través de mejorar tu entorno, renovar tu vida? Y por el tema del día de hoy es que nosotros tenemos en nuestra mesa unas preciosas flores de color blanco. Porque el blanco es un color que vibra muchísimo en energía de renovación, empezar de nuevo, crear algo nuevo, fluir. Es decir, el blanco es la unión de todas las ideas, la presencia de toda la creatividad. Ya que vimos el color de nuestras flores, por ahí anda nuestro queridito pececito que le pusimos azul. De repente lo van a ver aparecer en el programa, como llega y nos saluda, porque ya somos dos. Aquí estamos muy contentos, pececito y yo. Primer paso. ¿Quieres renovar tu vida? Empieza a observar tu entorno. ¿Cómo está tu casa? Cuando tú llegas, ¿qué es lo primero que ves? ¿Qué te recibe? ¿Qué sensación te da? ¿Sabías que los demás no necesitan conocer tu casa para percibir cómo está? ¿Por qué? Porque tu actitud lo manifiesta. Así como está tu fachada, así te ven los demás. ¿Está descarapelada? ¿Está húmeda? ¿Está descuidada? Entonces se reflejen que los demás te perciben descuidado. Así te esmeres sin arreglarte. Ponle detalle, ponle atención a tu casa, ponle cariño a tu espacio. ¿Por qué? Porque se vuelve tu cueva, lo que te respalda, lo que te da esa sensación de protección. ¿Cómo están acomodados tus muebles cuando llegas? ¿Cómo te recibes a ti mismo al llegar a tu espacio? ¿Hay desorden? ¿Acumulas objetos por todos lados? ¿Sabías que esa gran capacidad que tenemos de acumular y acumular y acumular y acumular objetos puede tener un origen emocional? Claro, buscamos la estabilidad acumulando objetos. Queremos sentirnos seguros y estados. Y nuestro inconsciente empieza a generar y acumular cosas y cosas y cosas. ¿Sabes eso que genera? Saturación. Estamos demasiado saturados de qué? De emociones. Y cuando todo está saturado, ¿tú crees que hay espacio para que llegue algo nuevo? No lo hay. Así es que vamos a comenzar limpiando nuestro espacio. Saca todo lo que no has utilizado. Limpia tu closet, limpia tus cajones. ¿Sabías que tu closet tiene que ver con tus emociones? ¿Te peleas con tu pareja? Limpia tu closet, arréglalo, dona lo que no utilizas. Saca de tu vida todos los aparatos eléctricos que están descompuestos. O los compones y los arreglas y los utilizas. O mejor, sácalos o regálanos. Es importante que cada área y espacio de tu casa tú vayas poniendo ese énfasis. Porque sabes que ahí donde tú acumulas el desorden, estás emitiendo una señal tremenda. Tanto hacia ti, hacia los demás, hacia tu pareja, hacia todas las personas que te rodean. La puerta de una casa es la boca. Son oportunidades. Es cómo tú te relacionas con los demás. Si tú tienes desorden acumulado en tu puerta, atrás de tu puerta o alrededor de tu puerta. Y sé que están pensando, ¿cómo se puede acumular el desorden ahí? Me ha tocado ver casos de casas que tienen las bicicletas, los patines, las patinetas de los niños. Afuera y adentro de la puerta principal y usan la puerta de servicio. ¿Alguna vez odias tú comer o alimentarte o jalar aire con la boca de lado? Que sería la puerta de servicio. No, la puerta principal debe estar ordenada, limpia, iluminada. Porque sabes que todo ese desorden que acumulas ahí está diciendo, tengo miedo a relacionarme con los demás. ¿Tú crees que así vas a traer proyectos nuevos, clientes nuevos, personas que te recomienden? Primer punto, vamos a limpiar ese desorden. El desorden, ¿lo tienes acumulado abajo de los muebles? Entonces, cuidado, me ha tocado llegar a lugares donde todo se ve muy bonito. Y levantas el rodapié de la cama y abajo es una bodega. Te asomas por abajo de los sillones y es una bodega. Todo está debajo de los muebles. ¿Sabes que eso está indicando que tienes terror a las relaciones sociales? Pánico a ser criticado y a no ser aceptado. Obviamente, entre más emites esa señal, más ataque y más crítica tú generas y llegas a atraer en un momento determinado. Limpia esos espacios. ¿Tienes el desorden acumulado en la sala? Miedo a la relación social. Miedo a convivir con personas y sentirte al mismo nivel. ¿Tu clóset es un desorden? ¿Tienes guardada ropa de por si bajo de peso, por si me vuelvo a embarazar o por si la morda llega a regresar? Cuidado. Eso son emociones. Es el miedo, es el pánico a relacionarte con una pareja. Limpia tu clóset. Renueva tu energía. ¿Quieres una pareja nueva o mejorar la relación que tienes con tu pareja actual? Dona tu ropa. Consciéntete en ese sentido. Deja un espacio. La energía necesita un espacio para fluir, llenar, atraer lo que tú quieres atraer. Solo tienes que darle la oportunidad. Si tú tienes acumulado el desorden en tu escritorio, ¿sabes qué? El dinero no llega. Pero aquí nos vemos porque te voy a platicar más de cómo mejorar y renovar tu vida.